Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más al rinconcito de Carmen Jones. Si estás a punto de ir a una clínica de fertilidad para valorar otras opciones porque no te estás quedando embarazada, este vídeo es para ti. Quédate hasta el final porque tengo una cosita que te va a ayudar un montón en esta etapa del proceso. Si no vas a ir a una clínica de fertilidad ni lo tienes en mente, pues este vídeo no es para ti. Vamos a por ello. Bien, imagino que te ha costado dar este paso, puede que ya lleves un tiempo buscando embarazo o puede que ya incluso tengas un diagnóstico y tengas que ir a una clínica de fertilidad y esto te provoque ciertos nervios porque es un mundo completamente desconocido. Cuando acabas de aterrizar aquí y no sabes dónde ir, puede que incluso no conozcas a nadie que te pueda recomendar una clínica de fertilidad porque como el tema de la infertilidad es un tema tabú, pues son cosas que no se hablan. Entonces vas como un poco a ciegas y yo con este vídeo quiero ayudarte a que puedas elegir la mejor clínica de fertilidad. Así que te voy a dar varios consejos. El primer consejo, lo ideal es que selecciones dos, tres clínicas de tu ciudad porque es mejor de inicio que sean clínicas que te vengan cerquita. O si en tu ciudad no hay nada, que hay ciudades en las que dices aquí no me quedo yo ni vamos, que no te vayas demasiado lejos. Luego más adelante si no funcionara ya veríamos a ver qué podríamos hacer. Pero ahora mismo que estás en los inicios, lo ideal es dos, tres clínicas de tu ciudad cerca de ella y que las vayas a visitar. Lo primero, ten en cuenta que la última decisión es tuya. Es tu cuerpo, es tu dinero, es tu sueño y tú decides dónde te quieres quedar y dónde te sientes más cómoda. Lo segundo que te tengo que decir es que no hay un solo protocolo de tratamiento sino que hay distintas estrategias que se pueden llevar a cabo y por eso es muy importante que en la clínica donde vayas personalicen tu caso al máximo. Que tú notes que lo están adaptando a tus circunstancias y a tu caso y no que están haciéndote lo mismo que la harían a la vecina que tiene un problema de fertilidad diferente a ti o a vosotros. ¿Vale? Súper, súper importante. Y el tercer consejo de esta primera ristra de consejos es que confíes mucho en tu intuición. Es muy importante que tú en este proceso que es largo, es tedioso, es costoso y a nivel emocional es muy, como te diría, intenso, duro, difícil. Es muy importante que donde vayas te sientas bien acompañada y te sientas cómoda y que digas aquí es donde voy a hacerme un tratamiento de fertilidad porque me entienden, porque me dejan preguntar, porque me siento cómoda y porque mi intuición me dice que este es el sitio. ¿Vale? Esto es lo primero que te tengo que decir. ¿Cómo son estas visitas en la clínica de fertilidad? Un buen médico lo primero que va a hacer es intentar recopilar la mayor parte de datos posibles de tu historia y de la historia de tu pareja. ¿Qué pruebas os habéis hecho? ¿Qué edad tenéis? ¿Cuándo te bajó la primera regla? ¿Cómo son tus menstruaciones? ¿Te harán una ecografía? ¿Hay que ver el recuento de folículos? ¿Hay que ver qué analíticas tienes hechas? Si no, te las tendrán que pedir, te preguntarán antecedentes familiares y un sinfín de preguntas que son muy importantes para poder hacer una buena recapitulación de tu historial relacionado con la fertilidad y con tu salud, porque es muy importante tener la salud en cuenta por si hay alguna recomendación adicional que hay que hacerte, como por ejemplo el tema de tiroides, vitaminas, entre otras muchas cosas. ¿Qué debes llevar a estas visitas? Pues tienes que llevar todo lo que tengas. Todas las pruebas que te hayas hecho hasta ahora, las últimas analíticas, las de tu pareja, todo lo que tengas lo tienes que llevar. Es más, ya te digo que hay mujeres y hombres que van muy requete preparados y muchas veces hay pruebas adicionales que se hacen ellos de manera autónoma, fuera de lo que es la clínica de fertilidad y ya las llevan a esa primera visita. ¿Por qué? Porque a veces esas primeras visitas son gratuitas, otras veces son de pago y muchas veces las que son de pago, que yo lo entiendo porque al final están dedicándote una hora, hora y media, te están haciendo una ecografía, están pidiendo un espremiograma, están haciendo una serie de cosas y ese trabajo tiene un coste. Muchas veces si tú al final te acabas de hacer, o sea, te acabas haciendo el tratamiento, ahí ese precio te lo descuentan. Pero como es una visita muy importante, hay gente que ya se anticipa y como tiene información previa, por ejemplo, de las que se obtienen aquí en mi canal, pues ya van con algunas pruebas hechas y es trabajo adelantado que tiene. Es muy importante que lo cuentes absolutamente todo, que no te dejes nada en el tintero, incluso esas cosas que tu ginecólogo, donde ibas a hacerte los controles y todo eso, no le ha dado importancia, pero tú sientes que es importante comunicarlo, que muchas veces nosotras sabemos muchas cosas que no sabe nuestro ginecólogo porque no nos lo ha preguntado y porque creemos entonces que no es importante, pero sí que lo es y tú lo sabes que lo es, comunícalo todo, no te dejes nada, nada. Y puedes preguntar todas, absolutamente todas las dudas que tengas. Es más, yo te recomiendo que te las lleves apuntadas en una libreta. ¿Por qué? Porque los médicos ya saben que si es en la primera clínica que vas o eres novata en esto, pues que tengas un montón de dudas y que de este tema no sepas. ¿Y cómo es tu cuerpo? Es tu dinero, es tu futuro. Lo lógico y lo normal es que hagas muchas preguntas para que sepas bien a lo que te vas a tener, lo que conlleva todo eso y no solo lo que te va a costar, sino es que todo lo que conlleva el proceso. Por lo tanto, tienes que hacer todas las preguntas posibles que tengas para poder salir de allí con la seguridad de que entiendes por lo que vas a pasar, entiendes lo que te van a hacer y así podrás elegir mejor tu clínica de fertilidad. ¿Qué pruebas probablemente te pedirán si todavía no las tienes hechas? Pues bueno, te tienen que hacer un recuento de folículos, te tienen que hacer una ecografía, te tienen que hacer una citología, te tienen que pedir una mamografía, tienen que mirarte cómo tienes la tiroides, la vitamina D, hay que hacer un espermiograma. Mejor si hacemos una fragmentación de doble cadena de ADN del esperma porque en el espermiograma no siempre se ven los problemas de factor masculino, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso es muy importante que si tienes pareja, a esta visita vayas con tu pareja, que miren la prolactina y que te pidan todo lo que sea necesario, como puede ser una esteroscopia si se sospecha de algún problema o malformación en el útero u otras pruebas adicionales y complementarias a todo esto, que es como lo básico, ¿vale? para asegurarnos de que vas con la mayor garantía posible a un tratamiento de fecundación in vitro si es lo que te acaban recomendando. Y por último, y aquí viene lo que yo te quería regalar porque hay una serie de preguntas muy importantes que hay que hacer en esta visita y como muchas veces estamos súper nerviosas y se nos olvida, a veces tienes como un montón de dudas, vas a ir a la clínica y resulta que luego, entre el sofoco que llevas, el disgusto, y es que se te olvida. Entonces, yo te quiero regalar esas preguntas, ¿vale? Quiero que tengas una guía para que puedas ir a estas primeras visitas sin ninguna duda, que sea tu material de apoyo y que te pueda, bueno, poder ayudarte y hacerte este regalito. Entonces, te voy a dejar el enlace para que te puedas descargar esta guía que te he preparado aquí en la descripción del vídeo. Descárgatelo, solo tienes que poner tu nombre, tu email y lo recibes a tu correo electrónico y espero que te ayude. Si te la descargas, vuelve aquí, dímelo, déjame un like si te ha ayudado porque lo hago con todo mi cariño, es gratuita, ¿vale? Y espero que te ayude y me cuentas qué tal te ha ido esa primera visita. Mucha, mucha suerte, espero que vaya todo súper bien y que puedas conseguir quedarte embarazada lo más pronto posible. Te mando un abrazo enorme, un beso y nos vemos en el próximo vídeo.